Continuamos informándote en TVO Noticias hace instantes, nada más la visita del presidente Mauricio Macri en la provincia de Mendoza, inaugurando un tramo de la Ruta Nacional 40, es la ruta prácticamente más larga de la Argentina, que une Santa Cruz con Jujuy, en una inversión muy importante para la provincia, se hicieron allí presentes tanto nuestro gobernador como el primer mandatario nacional. Escuchamos sus palabras en la inauguración de este trayecto de la Ruta Nacional 40. Que une San Carlos con sus 32.000 habitantes, su producción, su trabajo, junto con Malarue, sus 28.000, 29.000 habitantes. Dos departamentos muy productivos que tienen futuro si tienen conectividad, que tienen futuro si seguimos en la misma senda y continuando las realidades de obras, de inversiones que necesitaba Mendoza y que como en tantos otros lugares de la provincia estamos haciendo, muchas financiadas por el gobierno nacional y otras tantas por el gobierno provincial. Mendoza está en obras, para que Mendoza crezca es necesario este tipo de inversiones. Se empezó hace mucho tiempo, pero más del 70% de esta obra y la parte más difícil se hizo durante la gestión del presidente Mauricio Macri y de nuestro gobierno provincial. Así, con realidades, podemos presentarnos ante los mendocinos y ante los argentinos, porque no solo hablamos y proponemos y proyectamos cosas, sino que también las hacemos. Gracias, señor presidente. Gracias a todo su equipo. Por supuesto, a Guillermo Dietrich, el ministro. A todo el equipo de Vialidad Nacional. A todo nuestro equipo provincial también, por todo lo hecho en estos años y por lo que resta por hacer en Argentina y en Mendoza. Muchas gracias. Buenos días, buenos días, queridos mendocinos. Qué lindo estar acá de vuelta. Es mi visita número 12 a la provincia. En tan solo 3 años y medio como presidente, pero es un regalo que me hago yo, porque es una provincia más linda de la Argentina, sin duda. Y la verdad es que cada vez lo descubren más argentinos a eso y más extranjeros. A pesar de que hicimos un aeropuerto nuevo, gobernador, arrancamos que no teníamos ni pista, hubo que cerrarla para hacerla nuevo. Se había puesto muy nervioso el gobernador porque se iba a quedar sin aeropuerto unos días, no creía que íbamos a hacer en el tiempo, en 3 meses, terminamos antes de los 3 meses. Y hoy tenemos la pista, tenemos el aeropuerto y la buena noticia es que como creció ya más del 100% la cantidad de pasajeros que arriban al aeropuerto, tenemos que volver a ampliarlos, vamos a tener que volver a trabajar porque Mendoza cada vez está más conectado no solo con la Argentina, sino con el mundo entero. Y no solo Mendoza tiene el Camino del Vino que es lo más famoso, tiene cosas muy lindas por todos lados, como las tiene acá en esta zona y esta histórica y tan importante Ruta 40 que conecta a la Argentina de Santa Cruz hasta Jujuy, tenía este tramo en muy mal estado de ripio que obligaba a todos los vecinos entre el Sosneado y Pareditas, San Carlos, Malargue y San Rafael a dar una vuelta enorme, que se perdía como una hora y media por esta falta de conectividad. Así que esta obra que estamos terminando no solamente es la alegría de haberla hecho, lo que significa el trabajo que se genera, felicitaciones a todos los muchachos que están acá, un aplauso para todos ellos que han hecho esta obra tan importante, tan impresionante, con estos puentes tan complejos. Felicitaciones a las constructoras, que hay un par de mendocinas también, ¿cómo se llaman? Ceasa. Ceasa. Ceasa, Green, Dicasa, Chediac, que realmente ingeniería argentina haciendo obras en nuestro país. Y esto como decía el gobernador, es muy importante porque acá también se producen cosas valiosas, ¿no? En esta zona tenemos ciruela, tenemos cereza ahora que se abre todo el mercado de China, tenemos el ajo, tenemos fruta, y la verdad que hoy más que nunca, con más de 200 mercados abiertos en el mundo, más que nunca después de este acuerdo que hemos hecho después de 20 años con la Unión Europea y el Mercosur, queremos, sí, claro que es muy importante, queremos estar conectados, que todos los mendocinos estén conectados también con el mundo y el país esté conectado en el mundo, y esto no es un hecho aislado, estamos haciendo obras y rutas y autopistas como nos hacía en los últimos 65 años, estamos poniendo en valor los trenes, el San Martín, aún con los problemas de equipamiento que tenemos y necesidad de modernización que estamos avanzando en un proyecto con los chinos para arrancar el año que viene, pero ya con lo que tenemos, habiendo mejorado lo que tenemos, aumentó 80% la carga transportada. Eso significa 80% de trabajo mendocino que va al país y que va al mundo. Y lo mismo con la conectividad, acá cerca estuvimos cuando conectamos bardas blancas, llevando internet a todo el país, porque hoy no solo hay que estar conectado físicamente con trenes, puertos, aeropuertos, rutas, sino también con esta herramienta fundamental del siglo XXI, no solo para el comercio, sino para educar a nuestros chicos, porque los chicos, nazcan donde nazcan, tienen que tener las mismas oportunidades, por eso hemos duplicado la cantidad de escuelas rurales que hoy tienen internet en toda la Argentina y vamos a seguir hasta que todos los alumnos de este país tengan acceso a internet para su educación. Así que creo que todo lo que estamos haciendo, todo esto que no estaba y que hemos hecho son las bases sobre las cuales ahora estamos listos para crecer durante los próximos 20 años. Así que sabiendo que todo nos ha costado, porque las cosas que van en serio cuestan, que hemos vivido momentos difíciles y que todavía vivimos momentos difíciles para muchos argentinos, pero más convencidos que nunca en este lugar, que con estas obras que estamos haciendo, con estas transformaciones que estamos haciendo, nos espera un gran futuro a todos los argentinos. Hoy más que nunca, más juntos que nunca, le digámosle al mundo que los argentinos trabajando de esta manera, somos imparables, queridos mendocinos, imparables. Así que fuerza, vamos Mendoza, vamos Argentina y vamos todos juntos. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones a Vialidad también. Y sigue en la provincia, Mauricio Macri también visitará unas empresas mendocinas, así que al respecto seguramente vamos a estar informándote también. Y de esta manera terminamos de informarte justamente en el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Marcelo Chávez, Jorge Fernández, Rafael Gómez, Eduardo Mercado. Mi nombre es Victoria Cosentino Laguna, esto ha sido TVO Noticias. Los espero mañana aquí, que terminen muy bien la jornada y quédate en nuestra señal que hay mucho más para compartir con vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!